¡Suscríbete al canal! 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 Queda un bloque de nota Un bloque de nota Para cantar música Un bote de miel Un caja de chocolate Sácalo en el otro Justo tiempo No, así no No lo pongamos así Vamos a dejar mirarlo Hacia allí arriba No, que Me puse creativo justo tiempo Me puse creativo Qué bueno Uy, que casi me caigo Y qué pasó Uy, que da un barril Que da un barril Que da un barril Cuánto me van a dar Una cosa increíble Compliquín Ay no, una pista de cantamientos Qué feo No, 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 no No voy a ponerlo Porque si lo poco me dice Que tengo que leer Eso es fome Otro marco Otro marco Ay me da otro marco Ah A ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ya vivo aquí! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Este! ¡Y esas tres lindas! ¡Ajá! ¡Qué haces esto! ¡Me gustaría los niños! ¡Ya es como eso! ¡Ey! ¿Qué da? ¡Má! ¡Púrpura! ¡Púrpura! ¡A mí a usted es púrpura! ¿Y qué? ¡Leche! ¡Leche! ¡Púrpura! ¡Era su favorita vestida y una hermosa que no se linda! ¡Qué diría que su profesor no se linda! ¡Qué da! ¡Un píclín! ¡Justo mismo que necesitaba! Porque yo dije... ¡Los pílguer le dais oro y te dais una cosa bonita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El aldeano está ahí arriba! ¡Uy, mira! ¡Mira ese aldeano! ¡Se puso! ¡Se llenó de agua! ¡Qué buena! ¡Buena, pues, no! ¡No, no! ¡Creo que a... ¡Va a ponernos! ¡Ya! ¡Te di la pepita de oro! ¡¿Qué me vas a atar?! ¡Qué da! ¡Odio los pigmans! ¡Se convirtió en pigmans! ¡No, no! Y gasté mi pepita de oro. ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! ¡Me da un pedazo de huevo! ¡Me da un pedazo de huevo! ¡Me dio una cabeza de huevo! ¡Qué mami! ¡Uy, un joro araña! ¡Es venenosa! ¡Es venenosa como... ¡Es increíble lo que es eso! ¿Verdad, Adriano? Bueno, no sé qué edad. ¡Un porco! ¡No, por qué! ¡No! Me puse carácter... Me puse carácter y voy... Conseguito mis cosas que podía tener. Pues, conseguito mis cosas. Bueno, que ya me puse a supervivencia. ¡A ver! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay, no! Que tengo que... ¡No! ¡Ay! ¡Pero no se le pidan! ¡Tori, soy tu señora Destiny! ¡Recordó que es su padre! ¡En la ropa de las pequeñitas niñas! ¡Tomo tu goddess! ¡Vamos! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Vamos! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Pero que ha crecido, ¿que ha crecido? Justo eso me necesitaba. Pero otro obsidiana, ¿qué dices, po? No te... no, no, no. No te lo voy a poner. ¡Qué asco de mierda! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Reparecí un secretivo para recuperar todas mis cosas. ¡Qué asco de huevo! Te encontré. ¿Sabes qué? ¿Estamos amando? ¿Te quebraste el mapa? ¡Todo una forma de etiqueta! ¡Ey, no! ¡Encontré a mis padres! ¡Están en él! ¿Cómo será? ¡Maraviento! No me muerda, abierto. ¡Sí, maraviento! ¡Maraviento! ¡Sí, donetera! ¡Esta es la que me suena justo de algo que no me interesa! ¡Reláctate! ¡Pero que mira qué grande se puso mi bambú ahora! ¡Guau! ¡Pero que mira qué bonita! ¡Es azul! ¡Es morado! ¡Es morado! La otra era azul, pero lo convertí en madera para tener más espacio. ¿Qué dan? ¿Eso? ¿Se puede craftear madera? ¡No se puede craftear madera! ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! ¡Porque mira qué bonito! ¡Mira bonito qué es esa madera! ¡Qué bonita esta madera! ¡Qué bonita! ¡Pero en serio! ¡Otra obsidiana! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno. Bueno. ¿Qué está? ¡No! ¡Lo lancé! ¡Lo lancé! Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? A ver. ¿Puedo pasar así? Creo que sí puedo. ¿Pero qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué ha hecho? Queda un libro de canteamiento. ¿Y qué tiene? Bueno, que hay ira de pluma. No me deja leer. No se acose por el leer. Me puse creativo. Ah, no, me puse creativo. Al fin. Justo lo que necesito. Me da bloque de diamantes. ¿Otro bloque de diamantes? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que mi... Que mi Sky Plus se está poniendo más grande. ¿Qué dices? Qué bueno. Uy, otro bloque de miel. Otro bloque de miel. Bloque de miel. Bloque de miel. Bloque de miel. Ahí está. Bloque de miel. ¿Qué dices? Estoy bien, papá. Y mientras, Lori nos va a olvidar. Lo dijiste. Eso te hace mejor. Bien. ¿Oye? Mirarle en el ojo. Oiga, igual. Yo escogí el buf... Becky. ¿Qué? Oh. ¿Qué? Becky. ¿Qué? ¿Qué? Sí, qué lindo. Y exactamente como esperan que nos cargue. Bueno. Qué bueno. ¿Qué da? ¿Qué da? ¡Pero otra obsidiana! Pero si le gustó, pido suscríbete, like. Adiós. Y nos vemos con la tercera parte. Adiós. Adiós.